Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristina Escamilla, cantante de Los Cumbia Stars. Y yo soy Juan Pablo Acosta, director de Los Cumbia Stars. Y les contamos que estamos preparando maletas muy emocionados porque nos vamos por primera vez para Argentina con todo el sabor y el poder de nuestra cumbia. Vamos a estar el primero de septiembre en Ciudad Cultural Conex, ahí con todos los cumbieros de Buenos Aires. Y al siguiente día nos vamos para Rosario. Así que la gente de Rosario prepárese porque vamos a estar ahí en la Plaza Montenegro en la noche de peatonales 2 de septiembre. Así que súper contentos. Bueno, nosotros estamos muy contentos de ver este fenómeno de la cumbia en toda Latinoamérica. Es hermoso como algo que nace en el Caribe colombiano, toma una cantidad de formas, de colores, de diversidad. Y bueno, por ejemplo en Argentina la cumbia santafesina allá en Rosario que la vamos a conocer y la cumbia villera en Buenos Aires. Y un montón de cumbias que se están haciendo realmente. Es maravilloso nosotros también contribuir a unir a Latinoamérica a través de la cumbia y la cumbia que vamos a llevar nuestras creaciones y la cumbia tradicional de los grandes maestros colombianos. Llevamos nuestra maleta cargadísimas de mucha ilusión pero con la seguridad absoluta de que el público en Argentina nos va a recibir con los brazos abiertos. Ya hay varios de nuestros seguidores que nos escriben y nos están esperando. Así que bueno, vamos de verdad, de verdad, de verdad, con toda la energía, con todo el poder para ponerlos a gozar, a disfrutar con lo mejor de nuestra cumbia que nos une. Bueno, hay un show de los cumbias, Carlos, que vamos a ver una cumbiamba, una fiesta alrededor de este ritmo poderoso, de este ritmo ancestral, donde mezclamos nuestros repertorios de las canciones inéditas de los cumbias que están en nuestros cuatro álbumes. Pero también homenaje a los grandes maestros de la cumbia, las instituciones de la cumbia también van a sonar en ese repertorio. Sabemos que muchas de esas canciones las conoce todo el público cumbiero. Entonces, mucha alegría, mucho color, mucha fiesta y mucho baile con los cumbia stars. Así que ya saben, la cita es este próximo 1 de septiembre, Buenos Aires, Argentina, en Ciudad Cultural Conex y el 2 de septiembre en Rosario, en la noche de peatonales. Nos vemos y para los cumbieros, cumbia stars. Chao.